C.N.C. Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición. Ahora le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana, él es Orlando Galvez, director ejecutivo de FENALCO, capítulo Tuluá. Bienvenido, señor Orlando, ¿cómo está? Bienvenido, un saludo para usted y para todos los vallecaucanos. Bueno, un placer tenerlo aquí nuevamente. Vamos a hablar entonces de esas diferentes actividades que se vienen desarrollando desde FENALCO, desde la entidad que usted lidera aquí en el centro del Valle del Cauca para fortalecer diferentes gremios en el municipio y también su zona de jurisdicción. Entre ellas, una muy importante y es la que se realizó hace algunos días oficialmente, el Día del Panadero y el Pastelero, más de 200 personas allí. Es un balance de esa actividad. A ver, lo primero agradecerle la participación en nombre de la Junta Directiva de FENALCO, la participación para contarle a los vallecaucanos todo lo que hacemos en FENALCO. Empezamos antes de eso, Yonales, empezamos el 14 y 15 de mayo, realizamos la quinta feria de la construcción y del hogar, llevamos 45 empresas al centro comercial Tuluá, marcas nacionales muy importantes, tuvimos ventas por cerca de 600 millones de pesos, porque parte de estos eventos también es generar la venta. Es, digamos que hacerle un homenaje a un gremio específico, en este caso el de la construcción, pero también traer marcas nacionales frente a los comerciantes tulueños y hacer sinergias y hacer ventas. Y como le digo, logramos ventas más o menos por 600 millones de pesos. Fue muy exitoso, estamos muy contentos y estamos ya programando lo que va a ser la feria en el año 2017. Como usted lo dijo, el domingo pasado, 17 de julio, realizamos el decimotercer día nacional del panadero, lo que llamamos en FENALCO el gremio dulce de Colombia. Fueron casi 600 personas, Yonales, fue una participación multitudinaria. Estuvimos muy contentos, tuvimos una tarde de homenaje, una tarde de bingos, una tarde de música, una tarde de muchos aspectos positivos. Tuvimos un concurso muy bonito, no sé si usted vio las figuras, de panarte y torta mejor decorada. Y la torta que ganó, tuvo allí la decoración, el motivo era como tal, uno de los patrocinadores. Era la figura, la forma de uno de los patrocinadores. Era una mula, un tractocamión con las marcas de la industria de harinas tulua. Sí, correcto, yo vi allí como lo esbulto. Es muy interesante todo esto. Además de esta actividad que es tan reconocida, como usted dice, llega a una versión bastante amplia ¿Qué otras actividades están ustedes de pronto generando desde FENALCO Capítulo Tula para que ese gremio especialmente se fortalezca? Hablando de lo que es el sector panadero, que vemos que a medida que pasa el tiempo, digamos que algunas panaderías reconocidas de la ciudad están saliendo de circulación. ¿Cómo fortalecer esa parte? A ver, parte de la celebración del Día del Panadero es la capacitación. Bueno, lógicamente no lo podemos hacer en ese momento porque esa es una tarde de diversión, una tarde de celebración, entonces no hay un escenario propicio. Pero nosotros en esta semana o la próxima estamos realizando dos o tres capacitaciones a los panaderos en temas que tienen que ver con el mejoramiento de la competitividad de los mismos. Aparte de eso, tenemos un proyecto, quiero contarle a los vallecaucanos, tenemos un proyecto muy bonito con la industria de harinas tulua. La idea es, en tulua hay alrededor de 200 panaderías y hay alrededor de 400 panaderos. Vamos a tomar 100 de esas panaderías inicialmente, les vamos a hacer una caracterización y a través de un apoyo de la industria de harinas tulua y de su marca Flor Suprema, vamos a hacerle una línea transversal de capacitaciones durante un año. Pero no solamente a los dueños de las panaderías, también a los panaderos, también a las esposas y a los hijos de los panaderos. ¿Qué es lo que queremos? Fortalecer ese gremio. Y replicarlo, que se siga fortaleciendo, que se vaya a otras generaciones, pues, por lo de los hijos. De acuerdo, y en el tema del gremio de los panaderos hay cifras muy interesantes. El 73% de las panaderías de Colombia no tienen socios. ¿Qué significa? Fueron creados por una persona. El 56% de las panaderías en Colombia son empíricas. Esa persona nunca estudió, nunca hizo un técnico. Necesitan capacitación. Entonces, es un gremio que necesita capacitación y que estamos buscando a través de alianzas como la que le cuento con la industria de harinas tulua, pues, potencializarlo y poder llegar y mejorar sus competencias en muchas áreas. El área contable, el área de alimentos, queremos que haya más diversidad de pan. Usted de pronto va a Cali y encuentra en una panadería una diversidad mucho más amplia. En tulua no es tanta. Estamos buscando que se abran esas puertas para que esas pequeñas empresas puedan potencializarse y, sobre todo, para que también generen empleo. Generar empleo es una de las formas de generar paz y tranquilidad en la ciudad. ¿Se ha pensado también en la capacitación a través de entidades como el SENA? ¿De pronto generar esa unión estratégica? Claro que sí. Nosotros tenemos unas excelentes relaciones con el SENA y estamos buscando con ellos parte de lo que hacemos, lo estamos haciendo con ellos. Te doy un ejemplo. El equipo de Fenalco en este momento estamos con el SENA en una unión, nos estamos capacitando en competencias laborales y nos están certificando el tema de servicio al cliente. Entonces, tanto se trata que en Fenalco nos fortalezcamos. Recordemos que en Fenalco el año pasado hicimos planeación estratégica e hicimos nuestro plan para 2016-2019 y en eso también está inmerso el tema de capacitarnos nosotros, de fortalecernos para poder entregar condiciones mucho más específicas a nuestros gremios. ¿Qué es un plan liderado básicamente por usted desde que llegó como tal a la dirección de Fenalco Capítulo Tuluá? Es muy importante que las empresas tengan un norte definido, es muy importante que sepamos para dónde vamos, sobre todo que nosotros somos un gremio muy querido, el gremio más grande de Colombia y fue muy importante y muy nutritivo, por llamarlo así, reunirnos con el aval lógicamente de la Junta Directiva de Fenalco, con un experto que trajimos de Bogotá, recoger todo eso que queremos de Fenalco a 2019 y poderlo plasmar en un documento que en este momento estamos llevando de manera muy rigurosa y buscando potencializarnos en la ciudad. Hay otra actividad bastante reconocida, también liderada por ustedes, Noche de Pastas. Yo quiero que usted le cuente un poco a algunas personas que aún no conocen como tal de este espacio, ¿cuál es el objetivo principal de la misma? A ver, la Noche de Pastas es la primera parte de la decimotava carrera atlética y recreativa Río Tuluá. La Noche de Pastas básicamente es un homenaje que le hacemos a los competidores que van a hacer su recorrido el día domingo 24 de julio a partir de las 7 de la mañana en el recorrido del río Tuluá. La Noche de Pastas va a ser en el Centro Comercial Tuluá, allá organizamos un restaurante, ¿cierto? La marca Café Águila Roja a través de su marca Pastas Nuria, nos manda un chef, nos regala las pastas, las preparan, nosotros allá llevamos los competidores y todos aquellos que traemos a nivel nacional con palmares, pues les hacemos su reconocimiento, les leemos su hoja de vida, eso va. Es un homenaje y un recibimiento que le hacemos a todos nuestros competidores foráneos buscando qué, buscando que Tuluá se convierta en un muy buen anfitrión de estos y de muchos eventos deportivos y de otra índole. Y eso porque tiene lugar aquí en el municipio de Tuluá, como usted lo menciona, ese 24 de julio, la decimoctava carrera atlética y recreativa final con Río Tuluá, como siempre ustedes, trayendo los atletas más reconocidos de nuestro país hasta el centro del Valle del Cauca. Durante todo este tiempo, ¿cuál ha sido la clave para que este evento se conserve, para que trasciende y para que se convierta básicamente en un ícono de lo que son las diferentes actividades en el municipio de Tuluá? Fue una idea muy bonita que surgió en 1999, en esa época fue la primera carrera y ha sido un trabajo muy especial y muy arduo de parte de la Junta Directiva de FENALCO durante todos estos años para mantener la carrera. El evento tiene unos objetivos muy bonitos. El uno es mostrar a la ciudad como una ciudad pujante, como una ciudad-región y potencializar los gremios porque el gremio de los hoteleros, el gremio de los restaurantes y muchos otros se ven beneficiados porque todos estos foráneos vienen y compran a la ciudad. Se genera comercio. El otro es que usted sabe que o los jóvenes dedican su tiempo a actividades que no son muy productivas para ellos o también se presenta en Colombia mucho índice de enfermedades de índole cardiovascular. Entonces, a través de la práctica del deporte digamos que solucionamos varias circunstancias y generamos en los colombianos y en los centros vallecocuanos pues una mejor calidad de vida. Eso ha sido, digamos, el palmarés y quisiera contarte una muy buena noticia que hay en la carrera este año y es que a través de los buenos oficios de la doctora Lina Segura, de la gobernadora del Valle logramos la participación, tanto lógicamente de la gobernación como de Coldeportes Nacional. No sé exactamente y no quiero decir que va a sido la primera vez pero estoy casi seguro que ha sido la primera vez en la historia de la carrera que una entidad... Que se genera apoyo departamental. No, departamental y nacional. Y nacional. Porque estamos hablando de Coldeportes Nacional. Estamos muy contentos por el tema lo que pasa es que también nos genera un compromiso más alto porque vamos a tener lógicamente veedores de Coldeportes Nacional, veedores de la gobernación pues mirando que realmente nuestra carrera sea importante. Pero mire que sí ha trascendido, sí tiene la fuerza suficiente para posicionarse como un evento que no solo genera el espacio de la recreación como lo mencionamos sino también que incentiva la práctica del deporte. Es importante saber y reconocer que muchas veces somos tan sedentarios que no nos damos el espacio para a través del deporte generar un hábito de vida o un estilo de vida saludable y eso lo generan ustedes. ¿Cómo logran este apoyo? Además de la gestión que realiza Lina Segura, aquí desde el municipio de Tula, pero desde hace cuánto venían ustedes estudiando la posibilidad de tener ese apoyo departamental y nacional. Es una labor de equipo, Yonales, a través de mi junta directiva que son comerciantes exitosos, muy conocedores de los temas, se hacen gestiones a través de, en este caso de la doctora Lina Segura, para poder comunicarnos con la señora gobernadora. Ella fue muy amable, le encantó el evento, le encantó la participación e inmediatamente dijo pues yo apoyo la carrera. Y luego a través de ello se generó el contacto con Coldeportes Nacional y Coldeportes Nacional también avala la carrera. Entonces en este momento estamos hablando con la coordinadora de recreación nacional que nos contaba que qué chévere conocer del valle y conocer la carrera. Eso se abre una puerta muy importante porque a Coldeportes Nacional hoy día le interesa mucho el aprovechamiento y apoyar todo lo que tiene que ver con la parte recreativa. Y la palabra recreativa está en nuestro nombre. Este año la carrera se llama decimoctava carrera aclética y recreativa final Corrido Tuluá La Paz del Valle está en Vos. La Paz del Valle está en Vos. Bueno, es un muy buen logro. ¿Y qué otras novedades hay para esta versión? Bueno, aparte de eso por ejemplo en el tema premiación hasta el año pasado premiamos los tres primeros de cada categoría. Este año vamos a premiar los cinco primeros de cada categoría buscando qué? Mayor participación, mayor incentivo para los competidores. Lógicamente siempre entre más grande sea la bolsa de premios de una carrera pues va a generar más expectativa y más visitantes y más competidores. Muy bien, por esto aún hay tiempo para inscribirse, ¿cierto? Es hasta el día de hoy que las personas aquellos que quieran participar porque también tiene esa opción que los aficionados al deporte los que lo hacen de manera común y corriente en su vida pues también pueden participar. ¿Dónde se debe hacer? Sí señor, esa es la que usted me está hablando de la categoría recreativa que nos interesa mucho potencializar en las empresas para que el deporte se masifique. ¿Dónde se puede hacerlo? Primero, si entras a Facebook a tu Facebook buscas en el buscador decimotava carrera aclética y recreativa final corrió Tuluá y te va a aparecer allí un link una inscripción ahí entras y encuentras todos los datos que debes de llenar para escribirte simplemente le das aceptar y que has escrito y en la parte de abajo están las cuentas bancarias nuestras para que puedas consignar el valor de la inscripción. Además, si estamos en Tuluá nosotros estamos en la carrera 26-31-35 o nos pueden llamar al 2-26-15-15 que es el teléfono de nuestra oficina o al celular 3-16-4-6-4-15-12 entonces a través de internet o de manera presencial. ¿Qué le parece si los invita a todos los centrovallecaucanos a que participen de esta versión de la carrera atlética? A ver, es muy importante para todos que podamos participar este es un evento que Fenalco Tuluá realiza desde hace 18 años pero ya es un evento de ciudad es un evento de región un evento nacional claro que sí y tenemos este domingo 24 de julio la posibilidad de ser muy buenos anfitriones estamos buscando que sea un día de familia un día deportivo vamos a tener inflables para los niños vamos a tener zumba buscando que que haya mucho más participantes y que realmente haya una participación muy fuerte tanto de competidores como de visitantes eso le iba a preguntar cuántos kilómetros el punto de partida y de llegada es afuera en la parte de afuera de la industria de harinas tulbas hasta el puente de la calle 38 que llamamos puente de las chapetas giran cogen la carrera 30 al otro lado del río y bajan hasta la calle 27 el puente del hotel Juan María vuelven y cruzan y suben hasta el hotel Juan María es un recorrido de 2.5 kilómetros yo espero yunales tenerlo el día domingo participando además tenemos algo nuevo para este año y es que el ejemplo es muy importante y entonces hemos citado a la gobernación del valle con su plana mayor a la alcaldía municipal con su plana mayor al consejo municipal todos sus concejales a la cámara de comercio con su junta directiva lógicamente la junta directiva de FENALCO hemos invitado a todas las personas que quieran van a ir 100 abuelitos de la tercera edad y vamos a hacer de entrada a las 7 de la mañana una caminata simbólica ¿cuál es el motivo? simbólica simbólica significa que nosotros que hacemos que somos los gestores toda la parte de la alcaldía municipal todos los entes nos vamos a venir para caminar que es mostrarle a todo el mundo que realmente hay que hacer deporte y empieza por nosotros o sea que nosotros somos los primeros en salir a hacer deporte porque muchas veces le recomendamos a las personas muchas cosas pero nosotros no las hacemos pero nosotros no las aplicamos en este caso lo que queremos como le digo es una caminata de apertura donde demos ejemplo en términos de hacer pues ejercicio físico entonces o caminemos creo que caminar me pasa lo que usted dice que puedo dar el consejo a muchos de decirles mira haz deporte porque el deporte es importante para nuestra salud para mantenernos sanos para mantenernos enérgicos pero yo realmente si soy una persona bastante sedentaria de pronto me le mido el domingo a ese caminata estaré muy pendiente de verlo allá a las 7 de la mañana estamos organizando todos yonales quiero contarles tenemos un apoyo de 70 hombres de la escuela Simón Bolívar para la seguridad tenemos el apoyo del terreno distrito vamos a tener dos ambulancias de la Cruz Roja y del hospital Rubén Cruz Vélez vamos a tener lógicamente la Cruz Roja vamos a tener la defensa civil vamos a tener en la competencia algo muy bonito eso va a estar muy interesante por allá nos vemos el próximo domingo estaremos muy atentos a todos los detalles estaremos también allí interactuando con los participantes no solo con los digamos con los novatos o con las personas que lo hacen de manera digamos como una introducción al deporte sino también para los deportistas profesionales que estarán allí como Berta Sánchez otros infinidad de deportistas que eran parte de esta versión señor Orlando muchas gracias por haber estado en este en algo y el mío propio muchísimas gracias y reiterar la invitación volquémonos al río Tuluá el día domingo 24 de julio a las 7 de la mañana aprovechemos un gran evento vamos en familia disfrutemos miremos estas competencias nacionales estos corredores que son de gran élite yo le voy a dar un solo nombre William Naranjo un corredor por venir ha quedado tres veces quinto en la San Silvestre ha ganado tres veces nuestra carrera atlética de Tuluá o sea vienen nombres de gran categoría y qué lindo que podamos llenar un sitio que es tradicional y un sitio que es muy bonito que es nuestro río Tuluá que ya tiene unos corredores muy importantes para caminar o sea el evento está listo la ciudad va a estar engalanada solamente falta que nos acompañen todos están cordialmente invitados para que poseemos un día importante un día en familia un día en paz y tranquilidad que es lo que queremos todos y la logística está preparada muchas gracias es el señor Orlando Galvez director ejecutivo de FENALCO capítulo Tuluá hablando sobre todas estas actividades mediante las cuales se fortalecen diferentes gremios del centro y norte del Valle del Cauca y extendiendo la invitación a que todos ustedes participen hasta hoy hay plazo para que se inscriba y haga parte de esta decimoctava versión de la carrera atlética y recreativa FENALCO Río Tuluá CNC Noticias 6 y 30 de la mañana primera edición FENALCO Río Tuluá